Muy buenas tardes a todos, este es el tutorial número 2 del curso de SQL Bueno, como nos quedamos con la clase pasada, fue, es, o fue, perdón Los términos, me mando Es para prevenir SQL Vamos a guardar SQL Este archivito en la parte de mi escritorio para validar que todo tipo sea de SQL O sea que lo que escribamos se ha validado como SQL Bueno, nosotros nos quedamos que habrían varias formas de obtener datos o de guardar datos ¿Correcto? Ahora les estoy escribiendo Bueno, estos son cuatro términos usados en la mayoría de todo su vida que van a ser SQL El lenguaje SQL Bueno, yo uso MySQL como término base para mis proyectos Lo cual no significa que ustedes también deben usarlo, pueden usar cualquiera Pero les voy a dar la enseñanza primero con lo que es MySQL y luego con lo que es Oracle Como decimos en la clase pasada Creamos un sistema Voy a buscarlo Y lo que tenemos, por ejemplo, me dirán algunos, si yo quiero obtener datos de esta tablita Persona Correcto, pero acá no hay datos Si no, en rango En rango tenemos Vamos Primero creemos un dato en la persona Como siempre ¿Qué pasa si yo quiero obtener estos datos de esta persona que yo acabo de ingresar? Bueno Tenemos la forma de transformarlo de frente a acá O validar primero acá para ver si está correcto o no Por ejemplo Lo que pasa con Sublime Text es que cuando nosotros no escribimos bien Nos dice Por ejemplo Select asterisco from Por ejemplo Select P From No nos equivocan En este caso sería persona Where, por ejemplo Nosotros pegamos usuario Igual Apongamos de quinto ¿Correcto? Hasta acá estamos Vamos metiendo dos errores Select Y from Bueno Este es el de Sublime Text Es un multi-text Multi-click Para volver a modificar los dos al mismo tiempo ¿Qué significa? Que tenemos dos errores Sublime nos está poniendo en blanco la parte de esto Dice select Porque nos dice que nos falta una letra O algo Para ser validado ¿Por qué? Porque cuando está rojo Significa que el lenguaje SQL Permite esas abreviaturas Que son en inglés Ahora Vamos a validar si es correcto Vamos a ponerle el cual La sentencia Ahora ¿Qué significa este web? Es una condicional Que nos dice donde Que cosa Acá debemos poner en sí siempre La clave primaria ¿Cuál es la clave primaria? En este caso es usuario Como sería un ID en un videojuego Como sería tu correo en Facebook Bueno Acá tenemos que decirle cuál es el ID ¿Correcto? Nosotros estamos poniéndole que es Quito Entonces nos va a validar Y nos va a decir Que busquemos al usuario Quito Este disco nos está diciendo Que obtengamos todos los datos Que nos están en esta base de datos Por ejemplo Usuario Clave y nivel Pero si nosotros querramos saber nada más Perdón Querramos saber La clave Ponemos de acá La ¿Por qué? Porque la La parte de la tabla O la columna clave Es lo único que queremos Copiamos Sentencia De alguna medida Copiar Pegar Doble código Bueno Si es que sabes el lenguaje Correctamente Si estás correctamente De este tipo de lenguaje A la parte de amigo No del tutorial Sino llevando ya el curso En otros lados Ya no es necesario Escribirlo en el Slime Text Para que lo valides Si no le permite acá Ahora Ese es el Select Ahora ¿Qué pasa si yo quiero eliminar A una persona? Mejor yo Actualizar una persona Date From De persona Vamos a tener Perdón De persona ¿Correcto? Vamos a hacer De persona Primero vamos a tener Sentencia Acá De persona Que se dice Actualice De la tabla Persona El dato ¿Qué queremos actualizar De la tabla Persona? Por ejemplo La clave Clave Ahora ¿Qué clave Queremos cambiar? Por ejemplo 1, 2, 3, 4 Ahora Acá Con esto nos está diciendo Que actualicemos La clave Todos los usuarios De la tabla Persona Con 1, 2, 3, 4 Pero si nosotros Queremos solamente Actualizar De el usuario Quirito Entonces ponemos La conexión Que era Version Word Ahora ¿Qué queremos? Nos pide La clave primaria Que es usuario No, bueno La intex Siempre Cuando te das El símbolo De comillas Siempre Que te da Los dos De fuente Y ponemos A favor Algunos Usted Tienen la costum De escribir Aquí Lo único que Sobre la intex Nos ayuda Es que damos El botón El botón De comillas Simple Que automáticamente Nos llena El cuadradito De los dos lados La comillas Simple De los dos lados Vamos a Sql Y acá Nos está diciendo Actualiza La persona La tabla Con la clave 1, 2, 3, 4 Donde el usuario Se ha De apellido Perdón Y de Y de Y de Correcto Ah, bueno MySingWall Tiene una opción Que se llama Simulación de consulta Es decir Que nos verifica Si la consulta Está correcta o no O si se va a modificar Algo o no Como dice En nuestro caso Dice Filas encontradas Que la consulta Me va a actualizar Una fila Acá en este caso Me estoy diciendo Si es que tuviera errónea Me va a decir Que no se va a actualizar Nada En este caso Ponemos Continuar Y se actualizó correctamente Ahora Ponemos de nuevo Bueno Como se darán cuenta MySQL También internamente Está creando Una sentencia Selegal De disco From Person Entre comillas Simple Pero este no es Un tipo de comillas Simple Sino como si fuera Una diéresis Algo así Que MySQL Lo reconoce Como verán La clave Se ha reconocido Nuevamente Como 1, 2, 3, 4 Ahora Tenemos El delay For Por ejemplo Queremos eliminar De la tabla ¿Quién? Persona Correcto Ahora Con esto Estamos diciendo Esta sentencia Que se eliminen Todas las personas De la tabla Pero si nosotros Queremos eliminar A una en general No, a una en específica Perdón Tendríamos que darle La condición Where Correcto Ahora ¿Quién? La clave primaria Ojo En la mayoría De casos Siempre Donde está La clave primaria Y con el ID de la Clave primaria Copiamos SQL Delay ¿Qué estamos Diciendo Que si primero Simulamos la consulta Dice que se va A eliminar Una persona Entonces Está correcto Pum Se eliminó Correcto Ahora Ya hemos aprendido Lo que es Eliminar Actualizar Y Seleccionar Nos falta El Insertar Insert Pinto Aquí queremos Insertar A persona Ahora Si nosotros Queremos Llenar solamente Datos específicos Donde nos permita Guardar datos Nulos Como por ejemplo En clave Porque un usuario Puede o no Puede tener Las claves Correcto Nosotros Solamente por ejemplo Si queremos Ingresar solamente Usuario Y nivel Usuario Y nivel Correcto Tienen que ser Los mismos nombres Que aparecen en la tabla Si acá dice ID Acá tendría que ser ID Pero en este caso Dice usuario Y acá dice nivel Acá estamos diciendo Que solamente Se viene en usuario Y en nivel Y estamos diciendo Que la clave Por defecto Va a ser Nube Como si no le hemos Llegado nada Por acá no permite En el formulo Pero Si nosotros queremos Llenar todos los datos En este caso El usuario Y clave Y nivel No le pondríamos nada Ya no tendríamos Que especificar A que dato Va a ingresar Pero eso si Tenemos que ingresarlo Correctamente En el orden Y ingresar Y ingresar Dependiendo De lo que sea Si es string O varchar En este caso Comillas simples Si no Tiene que ser Un número Si es string Correcto Vamos a ingresar De nuevo Lid La clave Que pusimos Y acá Como nosotros Sabemos que el rango En nuestra mente Ya está dado Que uno Es usuario Y dos administrador Vamos a ponerle Que sea dos Correcto Miren Sublime text Me verifica Que el rojo Es sentencia SQL Pero el blanco Acá No nos dice Que no es Una sentencia Correcta SQL Si no se está diciendo Que no es reconocido Como SQL Como la sentencia Que está predeterminada Para ellos Si no es Una palabra externa Que se le está agregando Que la persona Que está interna En los datos Está agregando Una sentencia externa Que para SQL No existe Claro Pero Para SQL Al hacerlo Al hacerlo ejecutar Lo va a reconocer Como si fuera su tabla Que es que existiera Vámonos acá Y vámonos a SQL Acá estamos Haciendo Ahora Acá Como en acá Nos está sintiendo En color Meo Meo Morado Meo Meo Algo así ¿Por qué? Porque SQL Lo reconoce Como si fuera numérico En cambio Acá Rojo Y medio Crema Nos está reconociendo Como si estuvieran Hablando de una cadena Le damos Continuar Y ya está Dice que se ha insertado Una persona ¿No? Y aquí está aquí Toda la clave Y nivel Ojo Para que se pueda insertar algo Que esté concatenado Con otra tabla Debe existir en otra tabla Lo que vamos a concatenar En este caso Si ingreso a nivel 2 En la tabla En la otra tabla De rango Tiene que existir en nivel 2 Porque si no No me va a dejar ingresar Miren lo que voy a hacer Yo le voy a poner acá El número 3 Y miren lo que me va a dar Dice Ah bueno Vamos a ponerle Y me va a decir Cono Adder Or Date O chair Ro A foreign K Constant Pride Yo me estoy diciendo Que ¿Qué dices? Jamás vas a poder Agregar O actualizar A una Hijo O sea una Pila Hija Con una referencia Constraint Es una Validación O algo así Como si era una referencia Que le estamos dando Que se llame Esa conexión Entre los dos Constraint Como no tiene un nombre Ese Constraint Jamás nos va a decir Fállese Que como esta validación Como esta tablita Que en el otro lado No existe Entonces jamás Se va a poder ingresar Y acá nos dicen ¿Cuál es la sentencia? System.persona Constraint Rango Pues el Constraint Se llama Rango Donde el foreign K Es nivel Referencia Rango O sea La tabla La base de datos System Ya ha tenido Por si el Constraint Yo no le doy el nombre Ya lo ha creado Como verán Y no dan de referencia Que el Rango En Número OnDelay Of Action Of Date No Actual O sea que Si no Dice La validación Que nos va a decir Que nos va a dejar Ingresar Es como si nos estuviera dando Al insertar Un valor Que uno O cero Si no Se va a validar Perdón Si es que no se ingresa Cero Si es que se ingresa Uno Ahora Bueno En eso Ahorita Hemos aprendido Lo que son Comunas Nuestras Básicas Hemos aprendido Lo que es el Word Ahora vamos a aprender Lo que es el An O Or Perdón I Or An Es la palabra I Or Es U O O Como lo dicen Algunos U Porque A I U Por ejemplo No va a decir A O U Sé que se verá Algo entreverado Pero por ejemplo ¿Por qué An Por ejemplo Si nosotros decimos Que esta persona Tenga el número Por ejemplo Hay 10 personas ¿Correcto? Y las 10 personas Tienen el mismo rango ¿Correcto? Y yo os digo Por ejemplo Búscame un usuario Que tenga el rango Número 1 Me va a dar los 10 usuarios Pero si yo le pongo Más específico Y le digo Búscame El usuario Que tenga el rango Número 1 Donde Donde Su apellido An Ahí viene Y Su apellido Donde Aparte De Que decirle Que su rango Sea el número 1 Y el apellido En este caso Vamos a ponerle Y Su usuario Su usuario Su nick En este caso Su id Sea igual A mi Sasuke Vamos a hacerle Vamos a hacerle Vamos a hacerle A ver Select Select Asterisco From Persona Where Donde Su usuario Sea igual Por ejemplo Primero Donde Nivel Sea igual A 1 Y el usuario Sea igual A Sasuke Ese SQL No me lo va a reconocer ¿Por qué? Porque solamente me estoy diciendo que hasta acá me lo reconoce Vamos a darle cuenta Miren lo que va a pasar Me va a decir que No Apenas se puede hacer esto Que al hacer esto Se está sacando al otro lado Y lo reconoce como error Entonces ¿Qué pasa? ¿Por qué no No ejecuta? Porque ahí necesita una condición Or An O es Or O sea Si o no Correcto Si los dos Son correctos O si uno es correcto Y el otro también O uno de ellos puede ser Si yo pongo A Me está diciendo O me está delimitando Que A la persona que yo busque Tienen que tener El nivel 1 Y el usuario Que sea Paso Y no me va a dar nada Ya que el nivel Es un Numérico Bueno Vamos a ver Por eso En este caso Vamos a cambiarle A quinto Porque cuando existe Vamos a darle Continuar Donde el usuario Sea igual a quinto Y el nivel Sea quinto ¿Ven? Este an Me está diciendo Que el nivel Sea 1 Pero no me va a dar Un dato Porque los dos Me está diciendo Que tengan que ser validados Si son validados Los dos Me va a dar algo Pero en este caso La persona tiene Nivel 2 Entonces vamos a cambiarlo ¿Ven? Me está diciendo Que los dos son correctos Para que recién Me dieran un dato Ahora Si yo le digo Basta que el nivel Sea 2 O el usuario Sea Quinto Entonces por favor Dame el valor Or Yo le voy a poner acá 1 ¿Ven? Me dice acá Me vuelve a tendrán los dos Pero ¿Qué pasa? Que me dice Que el usuario Es quinto Pero el otro Nivel 1 No lo es Como en el caso pasado Puse nivel 1 An Me está diciendo Que base Que acá En esta condición Nivel sea 1 O el usuario Sea quinto Me muestren los datos Correcto Hasta acá Hemos aprendido El an Y el otro Ahora ¿Qué pasa Si nosotros Queremos buscar Dentro de todo Dentro de todo El usuario Una palabra Específica Pero yo quiero Que no esté En el orden O sea No esté En orden Específico Para eso Usamos El like Por ejemplo Yo quiero usar La palabra Este Iri Porque tenemos Que su nombre Es Quillito Iri Es como si poniamos Acá Ki Iri Iri To Y yo no quiero Solamente que parezca Con las primeras Tres palabras Con las primeras Tres palabras No A Con las primeras Tres palabras Entonces vamos a poner Ki Ki Y el resto No me importa Ki Si me está diciendo acá Las tres primeras palabras Tienen que ser Ki Y el resto No me importa Ahora Y si nosotros Dicimos Que la primera palabra Así nomás No me importa Pero el resto Tiene que comenzar Con Ki Tampoco me va a dar Porque tengo que decirle Que acá me está diciendo Que las son Cuatro palabras Nada más Tiene que conseguir Que sean iguales Pero yo si yo le digo Por ejemplo La primera palabra No me importa Y de ahí La segunda y la tercera palabra Sea Iri Y el resto Con loco me importa Entonces Dame el valor Como verán La primera letra No quiero que sepa Que letra E Como dice acá No me importa Que letra E Es la primera Luego la segunda y la tercera Porque sea que Ir Ir Y después no me importa Esta es para validar La primera Y si yo le pongo Por ejemplo Ejemplo Di Iri To R y T Por ejemplo No me importa En qué posición es T La palabra R y T Iri To Vamos entonces a poner I I y T Ahí está I y T Listo No me importó En qué posición Esté la palabra I y T Junto Si está en la primera En la segunda En la tercera En la posición N Y tampoco la parte final En qué posición esté Me va a devolver esto Bueno Hemos aprendido Lo que es Like Lo que es In Perdón And Or Las condiciones De Where Cómo delimitar Con una condición Y ahora vamos a poner Lo más básico Vamos a hacer un conteo Por ejemplo Quiero saber Cuántos Cuántos rangos tengo Ponemos Con Y acá Como vamos a especificar Qué cosa Porque vamos a contar Solamente Cuántos rangos tengo Pongo Con Asterisco From Como si estuviera poniendo L Asterisco From Con En el mismo From Rango Y me está dando Hay dos Pero si se dan cuenta Este de acá Este es algo que te bote Y yo creo que En vez de esto En vez de que me salga Con asterisco Me salga Por ejemplo Total Y le pongo un as Que significa un alias Total Y miren Cambió Total Vieron Este as Significa alias Y si yo por ejemplo Tengo un montón De datos Con Por ejemplo No sé Salario Salario Por ejemplo Salarios Bajo AS Yo le puedo Poner salarios R Por ejemplo Yo le puedo poner Otro alias Y le pongo salario Y lo que me va a botar Son los alias As Personas Total Total 7 Acá Dicen Noma Y sublime También me lo va a reconocer Miren Pero el as No me lo reconoce Com Lo reconoce Como una sentencia Predeterminada De SQL Correcto Este as Me va a delimitar Que este es Salario Se va a llamar Salario Ahora Y esto me va a decir Que como Triscord Se va a llamar Total Correcto Hasta ahí Esto nos corre Correctamente Aprendiendo Ahora Algunos me llaman Y si ejemplo Yo quiero la persona Vamos a ponerle Una tablita más O dos tablitas más Vamos a agregar A modificar Su estructura Vamos a ponerle Dos columnas Después De nivel O después De su De clave Nombre Y apellido Vamos a ponerle Barchar Y acá vamos a ponerle 55 Ejemplo No es 55 Si O cuentos visuales Ahora Yo lo que voy a poner Este Yo quiero que esta persona Su nombre y su apellido Segan juntos Porque miren Yo le pongo Yo quiero por ejemplo Obtener la persona Solamente quiero Obtener su nombre Ah bueno MySQL es de lo bueno Y apellido Y automáticamente Me lo esta rellenando Pero yo no quiero La condición Word Perdón Yo no quiero La condición Word Aperícola Solamente Bueno Claro Solamente hay un usuario Así que no me va a dar Word Dice No coinciden tokens Apellido Word Persona Bueno Acá lo vamos a ver Nombre Y apellido Nombre Apellido Son personas Algo está fallando Lo de esto Algo No será el efecto El mismo MySQL Nino Nombre y apellido Apellido Quiero que este junto A los dos ¿Cómo haría? Ah MySQL Y algunos Sectores de base de datos Tienen Un método O una clase específica Para unir Eso se llama Concatenación 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 Un momentito Bueno Como os decía antes MySQL Crea una opción Que se llama Concatenación Y nos pide Los datos Que te van Concatenar O sea Unir Nombre Y apellido En este caso En el tercero O en el siguiente Que va después De nombre Tiene que ser La concatenación Nosotros podemos Poner acá Tres espacios Me he medio quemado ¿Qué será? Pero bueno Vamos a ver Si es algo En mi cama No Creo que eso fuera Y vamos a ver ¿Qué nos dice? Concatenación Nombre Espacio Apellido Pero como dijimos antes Nosotros no queremos Que se vea eso Se ve feo ¿No? Ponemos Ad persona Correcto Y ponemos Continuar ¿Ven? Kirigaya Kazuto Y la tabla Ad persona Ahí hemos Hemos hecho esto Ahora Y si nosotros Queremos Hacer la mayúscula Si no me acuerdo mal Es la palabra Yuper Con doble p creo ¿Ven? Kirigaya Kazuto Se ha ponido Todo en mayúscula Hasta aquí Bueno Hemos aprendido Muchas cosas Como verán Hemos aprendido De sentencias Y En el próximo tutorial Les voy a enseñar A hacer Normalizaciones De tablas O sea ¿A qué se le llaman Normalizaciones? ¿Cómo hacer una tabla Correctamente? ¿Cómo evitar Datos Repetitivos? Y algunos Más Bueno Luego de esto También les voy a enseñar La parte final Que es cómo transformar Todo en minúscula Cuando tenés todo Que va a ser Y eso sería todo Creo Acuérdense que Este tutorial Es para ustedes El conocimiento No es mío Es de ustedes Para ustedes Y Dale un like Al video Manito arriba Compártanlo Para seguir creciendo Y ser más Y más Y pasar este conocimiento A ustedes En las descripciones De abajo Dejaré Un link Donde Tendrán algunos ejercicios Para que puedan Este Aprender Cómo Hacer algunas sentencias Los dejaré Como sublime text De un editor de texto .sql Y ustedes tendrán que ver Cuál es el error Y corregir ¿Correcto? Dejaré el nombre De la tabla Una fotito de una tabla Con datos Y ahí lo corregirán Bueno Este Mejor en Word Lo voy a dejar En Word Para que ustedes vean Cuál es el error ¿Sí? Danle like No se olviden Compártanlo Eso es todo Gracias